Hola tíos y bienvenidos a este tip en el que os voy a explicar para qué sirve el antebrazo de la mano de la púa Bueno, teniendo en cuenta que el movimiento de la mano se realiza desde la muñeca y no desde el antebrazo El antebrazo lo que va a servir es una especie, va a ser como una especie de ascensor para que la mano siempre tenga el mismo ángulo de ataque sobre cada cuerda Algún alumno mío hace esto Lo que hace es para bajar va doblando o girando el ángulo de la muñeca cada vez más en lugar de utilizar el antebrazo Entonces al llegar a la primera cuerda casi no puede tocar Entonces sería algo así Vale, entonces veis como el antebrazo va bajando pero yo toco desde la muñeca, no muevo todo el antebrazo rígido con la mano Vale, pues este sería el uso del antebrazo Bueno, pues hasta aquí este tip, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente Un saludo